Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Sangüesa, coordinador de la unidad de emprendimiento. Me comunico con ustedes para invitarlos a que participen de Atrévete a Emprender. Es un concurso en el cual ustedes tienen que presentar su idea y postularlo a través de la página atrévete.talca.cl donde aparece mayor cantidad de información, donde pueden postular a través de un formulario y la idea es que ustedes participen hasta el 30 de junio. Los invito a participar de esta aventura UC Davis.